Hola que tal, muy buena tarde, nueva cuenta, estábamos experimentando unas fallas en la transmisión, afortunadamente pudimos retomar y ya vemos que ingresaron los bomberos del puerto de Veracruz, aquí en esta bodega ubicada en la colonia Calchubecar, ya están combatiendo el fuego, ahí como usted puede ver, se encuentran mesas de madera, sillas, algunas sombrillas de playa, y pues ahí está la columna de humo, usted como puede ver, bastante, bastante alta, mire usted, es la colonia de Calchubecar, calle Isamal, aquí al norte del puerto de Veracruz, vecinos rápidamente entraron para ver si no había gente que estaría atrapada, afortunadamente se encontraba solo en la bodega, con artículos varios, sillas, replicadores, sombrillas para playa, y pues ya están los bomberos en este momento, bomberos municipales del puerto de Veracruz, acudieron al llamado, ahí están combatiendo las llamas, ya están sofocando este incendio que se dio en esta bodega, donde pues se está, se registró este incendio, que se veía a varios kilómetros, nosotros veníamos en camino, y ahí se veía esta columna de humo bastante, bastante grande, ahí como usted puede ver, ya afortunadamente llegaron a tiempo, bomberos de puerto de Veracruz, están combatiendo en este momento el incendio, ya solamente queda la parte de arriba, está aún prendida, no se sabe que contiene, pero pues está todavía encendida esta parte de arriba de este, pues es un pinaco bastante alto, miren ustedes, ahí están los bomberos, combatiendo este incendio, les repito, aquí en la colonia Chalchihueca, calle Izamal, al norte del puerto de Veracruz, muy cerca de la carretera Veracruz-Cardel, ahí se volvió a prender, miren, ahí se volvió a prender, lo están combatiendo, ahí nos está viendo las imágenes, en vivo, de Noticias Veracruz en alerta, le invitamos a compartir la transmisión, se siente la radiación, aquí la sentimos, mire usted, ya se volvió a prender, está muy fuerte, muy fuerte la radiación, vamos a alejarnos un poco, nos piden bomberos, y policía, ya también llegó, Protección Civil de Veracruz, se vuelve a hacer esta columna, mire usted, y pues, siguen combatiendo, están tratando de ampliar en la parte del techo, para que no siga avanzando este incendio, por eso está saliendo todo hacia arriba, porque ya no tiene, ya todo el techo está mojado, y ya solamente se hizo la columna más, más fuerte, más hacia arriba, ahí están desalojando, ya a los curiosos los están sacando, y pues mire usted, usted ve esa columna, aquí en la zona norte, es esta, es esta bodega, en la columna de Chachihueca, esquina calle Izamal, mire usted, ahí están los bomberos, combatiendo este incendio, vamos a meterle un poquito de zoom, te invitamos a compartir esta transmisión, para llegar a muchas más personas, se siente la radiación, ya en el lugar, policía, policía, protección civil de Veracruz, bomberos de Veracruz, están coordinando, están coordinando, los esfuerzos para apagar este incendio, mire, sigue, sigue bastante prendido, están tratando de enfriar todo alrededor, para poder sofocarlo en el lugar, hay sillas, hay sillas de madera, sombrillas de playa, refrigeradores, y pues ya está consumiendo, en estos momentos, a ver usted puede ver, siguen combatiendo los bomberos, este incendio, aquí en la columna de Chachihueca, ya está cediendo, el fuego solamente, están tratando de enfriar, toda la parte de alrededor, para que no siga consumiendo, el temor de los vecinos, es que hay cables de alta tensión, que están muy cerca, de esta llama, que está bastante alta, y el temor es que, se quemen estos cables, y se queden sin luz, donde es la pregunta, es la columna de Chachihueca, calle Azamal, aquí al norte del puerto de Veracruz, a una cuadra, de la carretera, Veracruz Cardel, aquí al norte del puerto de Veracruz, donde los vecinos, reportaron el incendio, de esta bodega, en la parte baja, también usted puede ver, que otra vez, se volvió a prender, las sillas de madera, que se encuentran en el lugar, calle Azamal, es la calle Azamal, donde se está registrando, este fuerte incendio, de este bote, no sabemos que contenga, pero pues, si está ardiendo, donde la radiación, es bastante fuerte, el calor, ahí nos reportan, que no hay luz en Costa Orada, no sabemos, si es por el incendio, pero, ahí está el reporte ya, en el lugar, bomberos, bomberos del puerto de Veracruz, protección civil de Veracruz, del municipio de Veracruz, y policía, ahí usted está viendo, se volvió a encender, esta parte, mire, ahí le platicaba, sillas, de madera, sombrillas, ya está cediendo, poco a poco, ya está cediendo, poco a poco, el incendio, mire, la flama, le digo, estaban tratando, de ampliar toda esa parte, ahí otra vez, como que quiera, reayudarse, no se lo están permitiendo, los bomberos, y bueno, esa es la información, le invitamos a compartir, esta transmisión, para llegar a muchas más personas, hace unos minutos, estuvimos experimentando, fallas técnicas, se arreglaron, y pues, regresamos, con todo, con esa transmisión, en vivo, aquí es la colonia de Chachuhueca, bien, seguimos recabando datos, mi compañero Armando Muñoz, recabó datos, esto, cuando empezó el incendio, explotó, y mire donde quedó la lámina, ahí quedó entre los cables, debido a la fuerte explosión, ahí quedó, quedaron, quedó entre los cables, esta lámina, de hecho ahí se ve el hueco, mire, explota, sale volando, y queda en estos cables, atorada la lámina, ya está cediendo, mire usted, ya está cediendo el fuego, poco a poco, los bomberos, han ido enfriando la zona, fuerte explosión, salió volando en las láminas, y pues, terminaron aquí, en estos cables, ya afortunadamente, ya está cediendo este incendio, así estuvo fuerte, afortunadamente, solo pérdidas materiales, sillas de madera, sillas de madera, sombrillas, refrigeradores, repetimos la dirección, colonia Chachihueca, al norte del puerto de Veracruz, calle, ahorita les recuerdo las calles, ahí se está viendo, ya toda la movilización, protección civil, bomberos, policía municipal, desde el lugar, ya afortunadamente, el incendio está cediendo, mire usted, ya no es la llama, hace rato, ya se está apagando, se volvió a prender, aunque le están echando agua, se volvió a prender, ya afortunadamente, ahora está cediendo el fuego, y bueno, viene llegando, otro camión de bomberos, ahora está cayendo, viene llegando otro camión, para ayudar, en las labores, para sofocar este incendio, ahí los curiosos, mire usted, bastante todos los vecinos, alarmados, algunos entraban, a ver si había, gente aquí atrapada, afortunadamente no, solamente fue el susto, y ahí viene llegando, otra unidad de bomberos, municipales, para ayudar, a sofocar, este incendio, ahí está ya, afortunadamente ya, se apagó, ¿eh? ¿qué calle son? ¿qué trae usted? y la otra vez, este, eh, chavos, a ver niños, para allá todos, la calle es Izamal, esquina Balancú, aquí en la colonia, Chalchihueca, en el norte del puerto de Veracruz, ya afortunadamente, miren, pues ya está cediendo, este fuego, ya solamente quedan, ya solamente quedan los sustrados, van a botar otra línea, otra manguera, para pues, ahora sí, enfriar la zona, y que no se siga aprendiendo, afortunadamente, no hay pérdidas, humanas, solamente materiales, ya será, la autoridad, la encargada, de, pues ver cómo se dio este incendio, afortunadamente, bomberos, lograron, pues, apagar ese incendio, de la explosión, mire usted, donde terminó la lámina, allá entre los cables, no hay pérdidas materiales, ya los bomberos, están haciendo lo propio, ahí se va a tirar otra línea, para, pues ya, sufocar este incendio por completo, todavía hay, zonas, zonas, que están encendidas, pero, pues ya, ya, la mayoría del incendio, ya se está, terminando ya, gracias a la, intervención rápida, de bomberos, del puerto de Veracruz, pues la información, que le tenemos, le invitamos a compartir, y a regalarnos un like, para llegar, a más personas, y que estén, bien informadas, le agradecemos, este pendiente, de noticias, Veracruz, en alerta, repetimos, Colonia Chalchueca, en el norte del puerto de Veracruz, donde se registra, este fuerte incendio, hay una, hay una explosión, sale la lámina volando, termina allá, en los cables, donde usted está viendo, y pues, ya, así quedó, ya, ya terminaron, en desfocar, ahí están apagando, colocaron otra línea de agua, para pues, enfriar la zona, y bueno, ya, esa es la información, tremendo incendio, que se vivió aquí, en esta bodega, en el lugar, protección civil, bomberos, policía municipal, están, ahí está usted viendo, mire, ya, para terminar, de apagar, este incendio, ya, ahora sí, ahí está, usted está viendo, muchísimas gracias, por estar pendiente, de noticias, Veracruz en alerta, ya ha sido sopocado, afortunadamente, este incendio, en esta bodega, de la colonia, de Chachihuacan, nosotros, nos vamos a mantener, un ratito más, para llevarle, toda la nota detallada, más adelante, con imágenes, de nuestro compañero, Armando Muñoz, ahí, ya están, en las labores, de ampliamiento, mire usted, afortunadamente, no pasó, a mayores, ya están, enfriando, este, tambo, bastante grande, ya, lo están enfriando, vemos, el vapor, que sale, ya también, protección civil, se va a la encargada, de quitar la lámina, aquí, que es lo que le preocupaba, a los vecinos, que fuera, a cortar, la luz, pero afortunadamente, pues, no pasó a mayores, por las pérdidas materiales, y ya, ya se encuentran, ahora sí, enfriando, la zona, después de la información, muchísimas gracias, por estar conectadas, y conectados, a la transmisión, de noticias Veracruz, una alerta, nosotros vamos a seguir, recorriendo, esta tarde, la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, por lo pronto, que tengan muy buena tarde, nos vemos, y nos escuchamos, más adelante.